Siendo uno de los espacios artísticos y culturales de mayor trascendencia en Dolores Hidalgo, el ballet folclórico Fiesta Mexicana llegó a su aniversario número 30 y lo celebró a lo grande con un programa por demás espectacular, cargado de emociones y recuerdos para quienes lo conforman. Con más de 90 bailarines en escena, el Auditorio Municipal se inundó de una diversidad de sones, melodías y ritmos. Muy emocionada, yo creo que ahorita estamos viendo el fruto de 30 años de trabajar con lo que es la cultura. 30 años, en donde han pasado yo creo que muchas cosas, cuéntenos un poquito acerca de la trayectoria. Nosotros iniciamos en 2 de septiembre de 1992, tenemos en este 2 de septiembre cumplimos los 30 años y pues empezamos con grupos reducidos, eran 30, 35 alumnos, pero posteriormente fue creciendo incluso talleres que da el maestro Artemio, invitado por el Instituto Estatal de Cultura, hasta por 130, 140 personas a las que estábamos preparando y así han pasado todas nuestras trayectorias con Fiesta Mexicana. Actualmente los muchachos están trabajando muy duro, muy duro para sacar lo que estamos ahorita viendo, que es el programa especial de 30 años. Son 90 bailarines los que tenemos el día de hoy, 96 exactamente, y todos en escena. Están, entran unos, salen otros, pero es un programa que se ha preparado desde el mes de junio. Estamos ensayando muy duro para sacar este programa y creo que la gente nos está respondiendo, les está gustando y vamos a ir creciendo. Ahorita el programa va a ir subiendo hasta cerrar con lo que es una tradición en Dolores, los guapangos de José Pedro Jiménez, que es una creación del profesor Artemio. Fue aquel 2 de septiembre de 1992 cuando nació este ballet que sin duda alguna ha forjado la identidad del municipio. El público que asistió a esta gran fiesta ovacionó a cada uno de los bailarines participantes que dejaron todo en la pista. No ha sido un trayecto fácil, pero seguirán manteniendo y cultivando la cultura y el arte en Dolores Hidalgo. Pues a los muchachos yo creo que gracias, gracias por la confianza que han tenido con el maestro Artemio, que lo han tenido con nosotros y sobre todo con la Academia Fiesta Mexicana, a los padres de familia por confiar en nosotros y pues a las autoridades, aunque no hay mucho eco con nuestras autoridades en cuanto a cultura, pero yo creo que tenemos y estamos los que debemos de estar. Entonces, mientras la gente esté disfrutando y esté gozando del programa que se preparó para el día de hoy, nosotros felices y preparándonos para lo que sigue, que es nuestro programa para el mes de noviembre. Para más de acá, Adrián López.